Ok, aquí estamos con Afirma Records, enviando temas románticos de las autoridades del señor Iván Sebastián Se llama Diseñame y dice de esta manera, maestro Diseñame, que quiero hacer, todo lo que te guste Diseñame, que yo autorizaré cualquier ajuste Y dame por lo que quieras, te doy mi esencia y mi verdad Para que salves tus primeras y tu felicidad Diseñame, los besos que se llena el pasaporte Para llegar, al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame, voy a largarme, dame las alas Anida, igual y siempre junto a mí Que yo no necesito más Vengan a las citolones Va junto a mí Y suena A tu antojo Diseñame Te voy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz Él te amo, que jamás nadie te ha dicho Acórtame, voy a largarme, dame las alas Escucha solamente al corazón Y ahí tengo una amistad Donde tú es Donde nace Mi canción Diseñame Diseñame Te voy a tu antojo, a tu antojo, a tu antojo